Esperanza Aguirre se ha mostrado totalmente indignada ante el discurso que dio Armengol, la presidenta socialista del Congreso de los Diputados, este miércoles ante el rey Felipe VI. Asegura que su discurso ha empezado muy bien, pero después ha empezado con un sectarismo nunca visto. Asegura que es la primera vez en la historia que media cámara no aplaude el discurso de la que se supone que debe representar a toda la cámara. Muy crítica Esperanza Aguirre recuerda que uno de los principios generales de la Constitución es el pluralismo político, que este miércoles fue totalmente aniquilado. Os dejamos con las palabras de Esperanza Aguirre, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Son los asesores que tenga en el Congreso y luego ha empezado con un discurso absoluta y totalmente sectario. Es la primera vez en la historia que media cámara no aplaude al discurso de quien tiene que ser el presidente de todos los diputados, y en este caso de los senadores también. Yo le puedo decir que he sido presidenta del Senado y puede usted preguntar a los que estaban ahí, que desde luego jamás se me ocurrió tener una intervención sectaria, muchísimo menos en el hemiciclo, ni siquiera fuera de lo mismo. ¿Cree que ha sido una reacción espontánea la de no aplaudir o que estaba así preparado? Espontánea, totalmente espontánea, pero usted ha oído el discurso de esta semana. Pero bueno, para empezar, no ha condenado jamás por los atentados. Para seguir, ha hecho un inventario de la legislación socialista y se ha olvidado de todo el resto de legislación que han aprobado las cámaras en estos 45 años. Cuando no estaban los socialistas no había legislación. Una cosa de vergüenza. Y luego ha dicho las que tiene que aprobar. Ha hecho el programa del gobierno socialista. O sea, una cosa absoluta y totalmente sectaria. Con olvido del principio general de la Constitución, que aparte de la libertad, de la igualdad y de la justicia, es el pluralismo político que ella tendría que defender. Pues no. Media Cámara para ella no existe. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.